Un violento asalto a una casa de la comuna de la Florida protagonizaron cinco individuos en horas de la noche del jueves. Luego de huir, cuatro de los sujetos fueron capturados por carabineros tras chocar el vehículo robado desde el domicilio. Fue poco antes de las 11 de la noche cuando este domicilio, ubicado en la calle de la Saraucaria Sur, recibió la visita de cinco sujetos, uno de los cuales apenas tenía 13 años. Delincuentes que rompieron un ventanal para ingresar violentamente, reduciendo pistola en mano al dueño de casa y a su esposa, quienes fueron golpeados. Mientras el resto de la familia intentaba infructuosamente comunicarse con carabineros, por cerca de media hora los individuos revisaron el inmueble, logrando dar con un botín cercano a los 18 millones de pesos en efectivo, además de diversas especies, las que fueron cargadas en el jeep de la familia, el cual chocaron a pocas cuadras del lugar tras percatarse de la presencia policial. En algún momento la tiran al suelo, ella tiene el labio así hinchado, la apuntaban a cada rata. ¿Le decían que le iban a hacer daño? Claro, uno tomó un cuchillo también de ahí y le decía que no se movieran, que no hicieran nada porque lo iban a matar. Sentimos fuerte, una acelerada fuerte, una frenada y un impacto, pero tremendo. Corrimos con mi hijo y mi sobrino que estaban adentro y vimos una humadera nomás y un jeep metido y tipos que arrancaban. La violencia en el actuar de los delincuentes provocó que el propio subsecretario de prevención del delito y el alcalde de la comuna se acercaran hasta el domicilio de los afectados y dieran su distinta visión respecto al actuar de Carabineros. La policía de Carabineros actuó en forma tremendamente ágil, incluso con helicópteros. Yo creo que Carabineros se quedó atrás respecto al combate al delito. Hoy día no están llegando los tiempos que la gente espera. Carabineros busca al único sujeto que escapó, mientras el menor de 13 años fue puesto a disposición del 14º juzgado de familia. En tanto, el resto de los imputados pasará control de detención durante horas de esta tarde.